Golondrinas Borrachas de emoción Siempre sueña con otros caminos La brújula loca de tu corazón Criollita de mi pueblo Pereta de mi barrio La Golondrina un día Su vuelo detendrá No habrá nube en sus ojos De vagas lejanías Y tus brazos amantes Su nido construirá Su anhelo de distancias Se aquietará en tu boca Con la dulce fragancia De tu viejo querer Criollita de mi pueblo Pereta de mi barrio Con las alas plegadas También yo he de volver En tus rutas Que cruzan los mares Florece una estela Azul de cantares Y al conjunto De nuevos paisajes Suena intensamente Tu claro cordaje Con tu eterno Sembrar de armonías Tierras lejanas Te vieron pasar Otras lunas Siguieron tus huellas Tu solo destino Es siempre volar Criollita de mi pueblo Pebeta de mi barrio Con las alas plegadas También yo he devolver También yo he devolver Te vieron pasar Te vieron pasar Te vieron pasar